Toma, querida. Gracias, mamá. Dime, querida. Meral, sucedió algo terrible. Devne vino al orfanato y estaba gritando. Aleina tuvo un accidente. ¿Qué? ¿Qué accidente? ¿Pero ya está bien? Acabo de hablar con Serkan y dice que está en cuidados intensivos. Hija, ¿qué sucede? ¿Quién tuvo un accidente? ¿Entonces fue por mi culpa? No lo sé, eso fue lo que dijo Devne. ¿En qué hospital está? ¿De acuerdo? Querida, ¿qué sucede? ¿Acaso fue una de tus amigas? No puede ser. Mamá, yo solo lo hice para vengarme, pero yo no quería que esto sucediera. Mamá no quería que le sucediera algo a Aleina, lo juro, mamá. Hija, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué pasó? Pronto nos darán buenas noticias. Intervinieron deprisa y no perdió demasiada sangre. ¿Verdad, Cihana? Eso dicen, pero... No lo puedo creer. Esta mañana envié a mi hija a la escuela con una sonrisa y ahora está muriendo. ¿Tú? Devne, ¿Aleina está bien? ¿Cómo se atreven a venir aquí? ¿A qué vinieron? Señora, yo lo siento mucho. No quería que esto sucediera, lo juro. Todas ustedes lo hicieron, ¿verdad? No fue solo Zemre, lo planearon juntas. No, no. Ellas no tienen la culpa. ¿Qué? Yo lo hice, Devne. ¿Qué? ¿Qué? Yo les envié el mensaje. ¿Qué mensaje? ¿De qué hablan? Nosotras nos tomamos unas fotografías y Aleina estaba en ropa interior. Y esta tonta se las envió a todos en la escuela. ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, Meral no fue la que la golpeó con el auto, ¿sí? Fue un accidente. Por eso salió corriendo. Tuvo un accidente por tu culpa. Te arruinaré. Te llevaré a la corte. ¿Cómo pudiste deshonrar a mi hija? Las voy a demandar. No pensé que fuera a ser tan grave. Y ella me ha hecho demasiadas cosas. Se burlaron de mi mamá. Su mamá trabaja en un centro nocturno, Sijan. Son gente que no tiene decencia. Señora Nassar, por favor cuide su lenguaje. Ya es suficiente. Dejen de estar presionando tanto a mi hija. ¿Saben que todo esto fue un accidente? ¿Cómo está nuestra hija? Ya salió de terapia intensiva. Y está fuera de peligro. Que se mejore. Gracias a él. Se lo agradezco. Qué alegría. Anda, vamos, querida. Que ella mejore pronto. No, 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 no. Buenos días, señor Emine. Buenos días. No pude acompañarla después del funeral. ¿Le puedo ayudar en algo? No. Ahora que mal abrió una tienda. Cuando necesite provisiones, avíseme. Se las puedo traer. No piense mal. No sería como clienta. A usted le daría crédito. Pida sus palabras. ¿Cree que podía comer algo de lo que vende ese imbécil? Escúcheme, me sudé. Por respeto, no quise hablar durante el funeral. Pero no tengo que ver con usted o su asqueroso esposo. ¿Entendió eso? Señor Emine, no he hablado porque no es bueno hablar de un difunto. Pero su difunto hijo le hizo mucho daño a mi esposo. ¿Qué fue lo que le hizo? Golpeó a mi esposo sin razón. Eilul me lo confesó. Me dijo que Kemal no lo ofendió. Ella no dijo eso. Usted solo dice mentiras. Con usted no se puede hablar. Escúcheme, me sudé. Yo vi en los ojos de su hija el dolor que lleva por dentro. Usted también lo vería. Si fuera una buena madre. Y a la la ayude a recapacitar. Eso será todo lo que le diré. Muchas gracias. Buen provecho, señor. Muchas gracias. ¿Estarás ocupado este día? Tengo trabajo en la oficina, pero vayamos al hospital de visita. Sí, vamos. También estoy preocupada. Iremos. Gracias. Espero que me des buenas noticias. Así es, señor Ekrem. Son buenas noticias. Estoy en el ayuntamiento. Ya confirmaron que el edificio perdió su renombre histórico. Excelente. Nada se escapa de tus manos, amigo. Bravo. Obtendremos la orden de desalojo lo antes posible. Está bien. Te veré en la oficina. ¿Qué sucede, papá? ¿Estás muy feliz? Nada. Solo negocios. ¿Es lo que estoy pensando? Así es. Gracias a Allah. Entonces, cuando llegue la orden, ¿nos sacarán de inmediato? ¿Es eso lo que quiere decir? ¿Y... ¿Y qué vamos a hacer? Entiendo. De acuerdo. Que tengan buen día. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijeron? Ya llegó el momento que tanto temíamos, Feride. Bueno, era un edificio muy valioso. ¿Crees que se lo dejarían a los huérfanos? ¡Claro que no! Entonces, ¿quiere decir que nos sacarán de inmediato, señora? ¿Creen que esto es así de fácil? Aún no sabemos cuándo. Nos enviarán la notificación. Ya me estoy mareando. Algo extraño sucede, señora Neriman. Fue un simple incendio. Este lugar aún funciona. Lo dijeron los expertos. Ahora nos apresurarán para desalojar el edificio. Debemos luchar. Lucharemos por nuestros derechos, señora Neriman. Al parecer no entiendes lo que sucede, Feride. Significa que los herederos quieren de nuevo el edificio. Después de todo es de ellos. Nada podemos hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasará con las niñas? No lo sé. 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 ¿Quieren que la vayamos a ver al hospital? Creo que sería bien que fuéramos. Podemos ir después del desayuno. Así lo haremos. Buenos días. ¿Ya empezaron a despedirse de su habitación? Estábamos por irnos, señora Neriman, pero una amiga de la escuela tuvo un accidente y está en el hospital, así que queremos ir a verla. Primero preocúpense por ustedes mismos y empiecen a empacar todas sus pertenencias. Nos desalojarán del orfanato. ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer? Significa que nos echarán a la calle en pleno invierno. No entiendo. ¿Iremos a otro orfanato? ¿Seguiremos estando juntas? Sí, claro. Desde luego. La señorita puede llevarse con ella a todas las amigas que quiera. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo sería posible eso, querida? Todas estarán separadas. Las van a enviar a donde haya vacantes. Señora Neriman, ¿nosotras podemos estar juntas? En todos lados hay huérfanos como ustedes. Díganme qué las haría diferentes. Como el Estado no tiene nada de qué preocuparse, intentará mantener a Zongul y a Cader juntas. ¿Qué petición es esa? Pero, señora Neriman, no quiero irme de aquí. ¿Qué puedo hacer, querida? Díganme qué puedo hacer. Díganme qué puedo hacer. ¡Sercán! Buen provecho. Gracias, hijo. ¿Me das uno también? Gracias. Muchas gracias. Por favor. Ustedes también tienen que escoger, chicos. ¿Están con ellas o con nosotras? ¿Eso qué tiene que ver, Díganme? Escúchame. No estoy de acuerdo con lo que Meral hizo, pero ustedes las molestan. Estoy completamente de acuerdo. Pero me sorprendería que no lo estuvieras. Mamá, Zongul no es la culpable. ¿Cuál es la diferencia? Estoy segura que lo planearon juntas. Lo juro. Estoy seguro que Cader no haría algo así. Y ahora este tonto se enamoró de Cader. No pierden un segundo. Invaden a nuestros hijos uno por uno. No digas tonterías. ¿Es mentira? ¿Ah? Están tomando turnos para tenerlos a todos. Por desgracia, tenemos el mismo problema. Ya estoy cansado. Anda, vayamos a ver a Aleina. Señor Zijan, ¿cómo está Aleina? Está mejor. Bien, iremos a verla. Está bien. ¿Cómo está? Mejorando. Las que le hicieron esto son del orfanato. Sí, son de ahí. Esto se volvió una guerra, Zijan. Tenemos que hacer lo que sea para que saquen a esas chicas de la escuela. De hecho, necesitamos la aprobación de la junta directiva. Así que si usted pudiera apoyarnos... No te preocupes, Nazan. Me estoy ocupando de todo. ¿A qué se refiere? Estoy por desaparecer el orfanato. Todo el mundo debe empacar sus pertenencias. Gedille, ayuda a las pequeñas. Bien, señora Nerima. Lo siento mucho, niñas. ¿Y si no queremos irnos, nos obligarán a hacerlo? ¿Y qué piensas hacer, querida? ¿Acaso vas a encadenarte? Si es necesario, Lore. ¿Ya viste, Feride? Se han vuelto rebeldes por tu culpa. Señora Nerima, están buscando la forma de no perder el orfanato. Quizá podamos crear presión ciudadana. ¿Qué clase de lenguaje es ese? ¿Eh? Todas son unas anarquistas. Si sus padres no hicieron nada por ustedes, ¿creen que los ciudadanos las ayudarán? Las chicas tienen razón. Hay que abrir una mesa de firmas. Y entonces podemos enviarlas al ministerio. Vaya, eso estaría bien. Puedo recolectar firmas de todo el vecindario. Señora, también podemos hacer carteles. Diciendo que no iremos a otro lado. ¿Verdad, Kader? No nos iremos. Si es necesario, podemos ir a otro vecindario. Les diremos la situación. ¿Sí se puede? Por supuesto que así será. Haremos lo que sea necesario. Son libres de hacer lo que quieran. Nadie las detiene, pero les diré algo. A mí no me van a fastidiar. Hacen que tengan malos pensamientos. Está bien. Ya pueden retirarse. Gedille, ven conmigo. Señorita Bride, necesitamos una mesa para juntar las firmas. Claro que sí, Zambul. Pueden ir allá adentro y traer una. Gracias. Señorita Bride, ¿tiene un minuto? ¿Puedemos hablar? Señora Eminez, ¿se siente bien? Venga, por favor, siéntese. No sé qué hacer. No puedo quedarme en casa. Salgo a la calle desde muy temprano. Cada lugar está lleno de recuerdos en mi boca. A veces me digo, Emine ya tira todo. Pero no tengo el corazón. Algunas veces siento que estoy enloqueciendo pensando una y otra vez que sonará el timbre y será mi hijo que regrese. Señora Eminez, permítame preguntarle algo. ¿Usted ha considerado hacer una adopción? ¿Reemplazar a mi bucán con otro? No, no podría. Imposible, jamás. Nadie puede reemplazar a nadie, señora Eminez. No quise decir eso. Pero tendría un acompañante. Y esa persona podría tener la experiencia de tener una mamá. Por favor, considero. Ahora quieren cerrar el orfanato. Estamos recolectando firmas para evitarlo. ¿Nos apoyan? ¿Y si el director se enfada? No estamos haciendo algo malo. Ese lugar es nuestro hogar. Sí, ya está bien. Meral, dame una. Yo también firmaré. Déjame, no estoy de humor para tratar contigo. ¿Qué sucede? Solo dije que también firmaría. ¿Qué sucede? Fuera. ¡Eres una estúpida! Espero que algún día también te saquen de tu casa. ¿De qué estás hablando? Meral, está bien. Podemos tirar ese papel. No hay problema. Eminez, está bien. Ya es suficiente. Déjala. Ya, tranquila. Mira esto, lo arruinó. Está bien, haremos otra. Sin vergüenza. Profesor, ¿usted también puede firmar? Muchas gracias. Lo agradecemos. Entonces, ¿rogaremos como perdedoras que no nos saquen, Ferid? Señora Nenimán, si es necesario, me arrodillaría y rogaría por el bien de las chicas. Ah, no. Yo no me rebajaría eso. Ni siquiera son mis hijas. Lo intentaré una vez y si funciona, bien. Mira, es de aquí. Anda. Buen día. ¿Riga? ¿Qué tal? Buen día. Nosotras somos las representantes del orfanato Kosuyulu. El edificio no nos dejó el benefactor, pero los herederos están intentando sacarnos, alegando que ya no es histórico. Ayer hubo un pequeño incendio. Solo se quemó la cocina. Lo demás sigue bien, pero aún así quieren sacarnos. Consideramos que eso no es justo. Señora Nenimán, ¿ya no me reconoce? No, no la recuerdo. Usted me golpeó en la habitación porque me hice en la cama. ¿Ya no lo recuerda? Soy Yeliz, del orfanato Baxilar. Siempre me dijo que si llegaba a ser alguien se rompería el diente. Lo hice, señora. Terminé mis estudios. A pesar de todo, llegué hasta aquí. Ahora rompas el diente. ¿Vamos? Naturalmente lo dije solo para motivarte. Por culpa de usted despertaba cada noche con miedo. Y ahora necesita mi ayuda. ¿Qué? Digo, yo solo estaba haciendo mi trabajo. Como si fuera fácil vivir con tantos niños. Vamos, Feride. Ya no perdamos nuestro tiempo. Yeliz. Le estoy pidiendo esto no por la señora Nenimán, sino por todas las niñas del orfanato que están viviendo las mismas dificultades. Entonces, se lo pido. Por favor. Si hubiera algo que pudiéramos hacer para salvar el orfanato. Bien. Firma para apoyar nuestra campaña. Elul. No te van a enviar muy lejos de aquí, ¿verdad? Digo, haremos lo que sea necesario, pero... ¿y si fallamos? No nos acercan. De hecho, como dicen que mi mamá está aquí, no me enviarán fuera de Estambul. Está bien, entonces, seguiremos en la misma escuela. Y podremos seguir juntos. Así es, podría ser. Pero, ¿qué hay de las chicas? No puedo estar lejos de ellas. Si ya estoy lejos de mi mamá y mi hermana, me quedaré sola. Elul, está bien. Tranquila. Mira, esto aún no termina. Vamos a seguir linchando, ¿qué te parece? ¿Está bien? Está bien. Buen día. Buen día. Escriba aquí su nombre y su firma ahí. Por eso es que estamos siguiendo firmas. ¿Podría firmar? Sí, bien. Muchas gracias. Señora, como tiene prisa, no le quitaré el tiempo. Solo firme para conservar el orfanato. Buen día. Soy muy bueno en esto. ¿Cómo vas? Bien. Mira esto. Son varias. Señor, buen día. Ah, buen día. Señor, vivimos en este orfanato. No tenemos a nadie. Y también quieren quitarnos este lugar. Queremos evitarlo. ¿Podría firmar? Claro. Señora, buen día. Buen día. La situación es la siguiente. Resulta que mi novia vive en este orfanato. Ajá. Pero las quieren desalojar y, bueno, quién sabe a dónde las enviarán si los cierran, porque ya no la podría ver. Así que, ¿podría firmar? Así que por ella estás recolectando firmas. Por supuesto que también por las demás, pero mi novia es especial. Alguna vez también estuve enamorada, por eso firmaré. Unai, ¿de qué estás hablando? ¿Estoy diciendo la verdad? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué? ¿Ayer viste una película? No. ¿Por qué? ¿Acaso no te gustan? Solo hay una televisión y ya es muy viejo. ¿En serio? No es posible. Cadera, ¿acaso vives en el siglo pasado? Es una broma, Zeng. Ah, discúlpame. Ya trajimos las copias. Las tenemos. ¿Ya obtuvieron las firmas? Claro que sí. Súper. Cadera. ¿Mert? ¿Por qué no contestas mis correos? ¿Por qué? No han reparado tu teléfono. No puedo localizarte. Si no quieres verme, dímelo. No, sí quiero verte. Demasiado, pero... Tiene trabajo. Está ocupada. ¿Comprendes? Es Zeng, un amigo de la escuela. ¿Las clases son difíciles? No es por eso. Verás. Señora, por favor, ayúdenos. Que no nos quiten el orfanato. Usted también tiene hijos. ¿Es mucho pedir tener un techo sobre nuestra cabeza? No, creo que no deberían quitárselos. Exacto. Entonces nos ayuda a firmar. Sí, así es. Quieren cerrar el orfanato. Por eso has estado ocupada. ¿En dónde está la lista? También firmaré. En la mesa. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Ese chico no te quiere, Cade. Él no te conoce. ¿Cómo te puede querer de esa forma? Los que me conocen tampoco me quieren. ¿Qué hago? Gracias. Están desalojando el orfanato. ¿Ya se enteró? Así es. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ríe? ¿Le provoca alegría? Ándame, sude. Sigue trabajando. ¿Qué estás esperando? ¿Y si envían a mi hija a otra ciudad, señora? ¿Y eso qué? De todos modos, ya estás lejos de ella. ¿Qué diferencia existe? Ahora podrás vivir con tu esposo. Felices para siempre. No diga eso de mí. Veía a mi hija una vez a la semana. Señora Nazan, quizá usted tenga relaciones con gente influyente. Quizá pudiera ayudar a los del orfanato. Si los tuviera como dices, ya habría cerrado ese lugar. ¿Qué pena, señora? ¿Qué pena? Son demasiadas niñas. A veces no logro entender por qué usted es tan cruel. Cuando termine de pagarle, renunciaré. Puede estar segura. El papel que esa tonta arruinó. Por suerte, no habían firmado muchos. ¿Cuántas firmas tenemos? Ya juntamos 270. Está bien, ¿verdad? Hermana, escucha, si te envío en otra ciudad, por favor, no vayas. Quédate con nosotras. Gracias, Eino. ¿Te quedarás? Espero que no cierren el lugar, pero gracias por tu propuesta. ¿Qué se sabe? ¿Acaso te diste cuenta que sí quieres a tu hermana? Siempre supe que mi hermana me quería. ¿Qué tiernas son? Buen día, chicas. Señor Eminet, bienvenida. Muchas gracias. Henry, querida, ¿crees que podamos hablar un poco? Está bien. Ven. Vamos a este lado. Bueno, no sé cómo lo tomes, pero quisiera saber una cosa, cariño. Verás, ¿te gustaría vivir conmigo, Henry? Podría arreglar los papeles de adopción, querida. Puedo ser tu mamá. Señor Emile. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo conozco el amor de unos padres. Además, solo me quedan dos años aquí. Después seré mayor de edad. Pero hay otras niñas que la necesitan más que yo. gracias. Tenga buen día. ¿A qué viniste? No hagas más preguntas sobre tu esposo. No vine a eso, querida. Escuché lo del orfanato. ¿Y? Mi propia madre me corrió de su casa. ¿Por qué le importaría algo más? ¿Qué hacen aquí? Recolectamos firmas para evitar el desalojo. Dame unas para hacer en mi vecindario. Kar es mi vecindario. Nunca vayas al café de Fikriet, Kemal Le pedí que firmara y no quiso, idiota Ah, está bien, ahora es mi culpa, ¿no? ¿Y dónde tomaré mi café? Claro, nadie piensa en mí y me sude Mamá, yo también firmaré No puedes, hija, los niños no cuentan Dámelo, déjame ver, dame el bolígrafo Yo también firmaré, ayudaré a esas huérfanas Oh, muy bien, bien hecho Ya recolectaste muchas firmas Bueno, ellas me regresaron las provisiones que les llevé En fin, lo haré porque soy bueno Kemal, no quiero que vuelvas a ir a ese orfanato Elul está celosa de mí, ¿entiendes? Creo que mi hija enloquece cuando te ve Toma, mujer Ten Una hija debería ser feliz al ver la felicidad de su madre Pero, al parecer, tu hija es muy mala Oye, ¿les dijiste a los clientes que vienen a la tienda sobre las firmas? No debes mezclar negocios con política, ¿eh? Claro que no, Kemal, no les dije No enviaré lejos a Zizek Ella es una niña muy triste No habló durante un día cuando llegó al orfanato También me la puedo quedar Son Guli y las otras chicas Están en una escuela privada Nunca tendrán esa oportunidad Y a Semre y Lul y Kader No las puedo separar Ay, Fer y su hermana también Deben quedarse juntas Feride No puedes adoptar a todas ¿Cómo vas a encargarte de ellas? ¿Qué hago, Topra? Tengo que dejar a esas niñas a su propia suerte Alguien debe hacerse responsable de ellas Entiendo Pero no eres una supermujer Hay limites en lo que puedes hacer Por favor, tienes que aceptarlo No lo acepto No puedo No puedo Mi amor Chicas, no las dejaría ir ni al fin del mundo Empezaría las mañanas de un orfanato a otro De un lado a otro Las revisaría una a una Preguntaría ¿Eilul ya desayunó? Semre se puso su bufanda ¿Alguien molestó a Kader? Juro que las encontraría todas ¿Y si te mandan a un lugar muy lejano? Escaparía Todas podríamos huir Podríamos rentar un cuarto Nos encontrarían Nos regresarían Entonces volveríamos a huir de nuevo Semre Semre Eso que dices suena extraño viniendo de ti Chicas El modo en como hablamos también nos caracteriza a todas Realmente somos como hermanas Todo esto es muy injusto Solo lo hacen por dinero ¿Por qué? ¿Por qué? No Lo hacen por dinero ¿Por qué? Como hablamos también nos liderando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El orfanato de Baxilar. Conozco a la directora. Es una buena mujer. Dale mis saludos. Kepce. Es un buen lugar. Te acostumbrarás. Pero enviaron a Bushra a otra parte. ¿No la volveré a ver? Vas a encontrar a otra amiga ahí. Anda. Te quiero dar. Ven a despedirte antes de irte. Tenemos historia porque creciste a mi lado. Bushra. Escucha a tus profesores. También irás a Baxilar. No seas mala, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Anta, Ali. Ahí hace calor. Acción. No seas mala. 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 Gracias.